pintamos un plata con pocos materiales como plata rojo negro y blanco buscamos un buen muro empezamos a trazar nuestra pieza en este caso ha empezado desde el medio para que no haya problemas en los laterales en esta ocasión no va a ser ni un throw up ni un wheel style voy a hacerme más que otra cosa una pieza a lo old school y una cosa que os aconsejo es que uséis pintura plástica para darle en el muro si está en cemento ya que así no haréis el doble de pintura porque si no absorbe un montón como ve estoy metiendo algunos detalles a mi pieza podemos ir agregando algunos detalles nuestras letras o metiéndole algunas partes más grandes como veis ya estamos terminando la pieza y lo siguiente hacer será darle color con el plata y luego los 3d en esta pieza como estáis viendo estoy trazando con negro y es sobre todo porque el plata como estáis viendo con los platas voy a utilizar el astro se come todos los colores y luego va a ser bastante difícil volver a pintar encima ahora próximamente lo vamos a ver como veis tengo que ir rellenando más lentamente porque si no absorbe tengo que darle dos veces igualmente como veis el plata hace como efecto espejo y refleja los rayos del sol eso hará que se vea nuestra pieza desde bien lejos repasando después de haber pinta con el plata con un negro para recortar la esquina y los bordes así que evitamos que tengan algunos degradados también conseguimos de que el negro tenga un color más oscuro y más nítido hacemos esto mismo en toda nuestra pieza y en todos los bordes teniendo un resultado mucho mejor para los que no tengan la campanita puesta suscribirse y estar atentos porque voy a hacer dos vídeos tutoriales uno con el estilo willy style y otro con el estilo 3d que es el model pastel si tenéis también alguna sugerencia me lo podéis escribir en comentarios intentaré ayudaros siempre una vez que tengamos nuestra pieza ya perfilada en negro y todo limpio empezaremos con nuestro power line esto consiste en bordear por fuera nuestra pieza podemos hacerlo de un solo trazo y volver a repasarlo o línea por línea le estoy metiendo algunos detalles como pompas y luego la terminación podemos hacerla a nuestro gusto yo me estoy metiendo el color rojo porque creo que lo hace bastante contraste con el plata sabes cuando se ve mejor un plata pues comenta lo de los comentarios y alguna vez la pintado recuerdo que antiguamente me ponía toda la cara y todos los brazos llenos de spray plata y para terminar le vamos dando con unos brillos blancos pero tendremos que repasarlos varias veces ya que el color plata se lo come y como veis ya tenemos nuestra pieza terminada con un buen resultado espero que os guste la pieza y como veis no es ni throw up ni wheel style